...con las maravitas es un regalo del señor gobernador del estado para todas las madrecitas y es la alegría que identifica... María Elena... Aurora Martínez Hernández ...esas llaves arriba... ...acompañado por la señora Mercedes Carlos de Asturillo... Felicidades, felicidades... Gracias Pepe Armenta, a todos... ...y alquillo de amarte... ...con determinada... ...y alquil de amarte... ...esa llave... ...que la pública implementada junto con los empresarios... ...el de Charpatar... ¡¿quién fue a ver al costeño?! El beneficio, ¿sale? Bien, yo hasta, hasta en los escalones estaban sentadas las jefas. Conjuntación y demás. Entonces, de aquel lado, gracias amigas. De todo corazón, saludan. Este, esta, este presente. ¿Sí? Y es que me sueño, y esta también sale. A continuación, la intervención.